En una unidad de la ruta La Ceiba-San Juan, a la altura de la posta de Bonito, salida a tela, la policía descubrió una caja en cuyo interior se transportaban unos 40 paquetes de marihuana que llevaba una joven pasaquera. Se le dio un duro golpe al norcamenudeo en los registros constantes que la policía está ejecutando en esta posta de control Bonito. Se logró detener a una ciudadana de nombre Marcia Libet Hernández Cruz, de 22 años, Unión Libre, originaria de residentes de San Juan Pueblo. A esta ciudadana se le logró detectar una caja conteniendo unas 40 libras de supuesta hierba seca en marihuana, la cual la transportaba en una caja de cartón y es por eso en este mismo instante está siendo remitida la Fiscalía del Ministerio Público por su poder a responsar del delito de tráfico de droga en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras. En La Ceiba, Germán Vallecillo, Noticieros, hoy mismo. Ante la amenaza de la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector principal del dengue y chiquingunya, el presidente del Congreso Nacional y el alcalde municipal de Choluteca, así también las autoridades de salud, inauguraron hoy la campaña de abatización. Es importante, ¿verdad?, que el presidente del Congreso se dé cuenta que Choluteca, a raíz de las medidas que se han tomado, pues el índice de chikungcú y dengue ha bajado ostensiblemente, no como están en otros departamentos. Cuando estamos bien, si estamos bien es porque hemos hecho bien las cosas, pero si queremos seguir estando bien, sigamos haciendo bien las cosas, y eso solo se logra trabajando, trabajando y trabajando. Con esta campaña de abatización esta semana poder intervenir unas 8 mil viviendas en estos barrios, circunvencinos acá del Porvenir, el Estadio, que era la zona que inicia nuevamente el ciclo para esta actividad. Desde Choluteca es un reporte de Javier Palma para Noticieros Hoy Mismo. La Fuerza Nacional Antiextorsión realizó una nueva captura en las últimas horas. En la colonia Las Mercedes le dio detención al ciudadano Juan Carlos Tejada Hernández, originario de la ciudad de La Ceiba y residente en la colonia Las Mercedes. Este ciudadano es miembro activo de la pandilla 18, conocido con el alias El Mantequilla. Al momento de su detención se le decomisaron dos teléfonos celulares, una AK-47 con su respectivo cargador, una pistola 9 milímetros con su respectivo cargador, ambas pistolas conteniendo sus proyectiles. En La Ceiba, Germán Vallecillo, Noticieros Hoy Mismo.